Sos de las personas que quieren entender cómo funciona el mundo, no sos la única. La física es la ciencia que estudia la materia y la energía, y establece leyes que nos explican por qué pasan las cosas. ¿Por qué no se hunden los barcos? ¿Cómo vuelan los globos de fiesta? ¿Por qué la gallina cruzó el camino? La física no tiene miedo de hacer grandes preguntas y contestarlas de forma teórica. Pero, ¿y si les dijera que hay una forma de llevar toda esa teoría a la vida diaria para solucionar problemas? El Tecnológico de Costa Rica va a abrir desde 2018 una nueva carrera. ¡Ajá! La Ingeniería Física es una combinación de todo el conocimiento teórico de un físico o una física con las habilidades de un ingeniero o ingeniera para solucionar problemas. ¡Bam! Y lo mejor es que es la primera vez que se da esta carrera en Centroamérica, aquí, en nuestro querido TEC. Ok, ok, pero retrocedamos un toque. ¿Qué hace exactamente una ingeniera física? Pues el cielo no es el límite. Porque en otros países hay profesionales de esta rama trabajando en aeronáutica, con lásers, en bancos, y muchos son además sus propios jefes. ¡Ah! Esto no te lo esperabas, ¿verdad? Pues sí. Los y las ingenieras físicas tienen conocimiento en muchos campos y pueden ser líderes de equipo al ser contratados en empresas o en sus propios negocios. Suena bien, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo es la carrera? ¿Qué trabajos podrías tener en Costa Rica? ¿Quieres averiguar por qué la gallina cruzó el camino? Entonces, quédate para el próximo bloque de Eureka! Eureka